Au Biblio Au Biblio presenta La Voz del Silencio Audiolibro completo en español, escrito por Elena Blavatsky Narrado por Zadie Velázquez Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio Las páginas siguientes pertenecen al Libro de los Preceptos de Oro, una de las obras que utilizan los estudiantes místicos de Oriente. Su conocimiento es obligatorio en esa escuela, cuyas enseñanzas son aceptadas por muchos teósofos. Por lo tanto, como conozco muchos de estos preceptos de memoria, el trabajo de traducción ha sido relativamente una tarea fácil para mí. Es bien sabido que, en la India, los métodos de desarrollo psíquico se diferencian de los gurús, profesores o maestros, no sólo por su pertenencia a diferentes escuelas filosóficas, de las cuales hay seis, sino porque cada gurú tiene su propio sistema, que generalmente mantiene en secreto. Pero, más allá del Himalaya, el método en las escuelas esotéricas no se diferencia, a menos que el gurú sea simplemente un lama y un poco más culto que aquellos a quienes enseña. La obra que traduzco aquí forma parte de la misma serie de la que se tomaron las estancias del Libro de Sian, en las que se basa la doctrina secreta. Junto con la gran obra mística llamada Paramarta, que, según cuenta la leyenda de Nagarjuna, fue entregada al gran Arat por los nagas o serpientes. En realidad, un nombre dado a los antiguos iniciados. El Libro de los Preceptos de Oro reclama el mismo origen. Sin embargo, sus máximas e ideas, por muy nobles y originales que sean, se encuentran a menudo bajo formas diferentes en obras sánscritas. Como sucede con el Nanesvari, ese soberbio tratado místico en el que Krishna describe a Arjuna, con colores brillantes, la condición de un yogui plenamente iluminado. Y también en ciertos Upanishads. Esto es natural, ya que la mayoría, si no todos, de los más grandes Arats, los primeros seguidores de Gautama Buda, eran hindúes y aryas, y no mongoles, especialmente los que emigraron al Tíbet. Las obras dejadas por Aryasanga son muy numerosas. Los preceptos originales están grabados en finos cuadros o blongos, las copias frecuentemente en discos. Estos discos o placas se conservan generalmente en los altares de los templos anexos a los centros donde se establecen las escuelas llamadas Contemplativas o Mahayana, Yogachara. Están redactadas de forma variada, a veces en tibetano, pero sobre todo en ideogramas. La lengua sacerdotal, Censar, además de un alfabeto propio, puede traducirse en varios modos de escritura en caracteres cifrados, que se asemejan más a los ideogramas que a las sílabas. Otro método, LUC en tibetano, consiste en utilizar los números y los colores, cada uno de los cuales corresponde a una letra de alfabeto tibetano, 30 letras simples y 74 compuestas, formando así un alfabeto criptográfico completo. Cuando se utilizan los ideogramas, hay un modo definido de leer un texto. Como en este caso, los símbolos y signos utilizados en astrología, es decir, los 12 animales zodiacales y los 7 colores primarios, cada uno de los cuales es un triplete en tono, el claro, el primario y el oscuro representan las 33 letras del alfabeto simple, para las palabras y frases. Pues en este método, los 12 animales, 5 veces repetidos y acoplados, a los 5 elementos y a los 7 colores, proporcionan todo un alfabeto compuesto por 60 letras sagradas y 12 signos. Un signo colocado al principio del texto determina si el lector debe deletrearlo según el modo indio, cuando cada palabra es simplemente una adaptación del sánscrito, o según el principio chino de lectura de los ideogramas. Sin embargo, el modo más sencillo es el que permite al lector no utilizar ningún lenguaje especial, o el que quiera, ya que los signos y símbolos eran, como los números o figuras árabes, de propiedad común e internacional entre los místicos iniciados y sus seguidores. La misma peculiaridad representa una característica de uno de los modos chinos de escritura, que puede ser leído con igual facilidad por cualquiera que conozca el carácter. Por ejemplo, un japonés puede leerlo en su propio idioma tan fácilmente como un chino en el suyo. El libro de los preceptos de oro, algunos de los cuales son prebudistas mientras que otros pertenecen a una fecha posterior, contiene unos 90 pequeños tratados distintos. De ellos, hace un par de años, aprendí de memoria 39. Para traducir el resto, tendría que recurrir a notas dispersas entre un número demasiado grande de papeles y memorándums recogidos durante los últimos 20 años y nunca puestos en orden, para que sea una tarea fácil. Tampoco podrían traducirse todas y entregarse a un mundo demasiado egoísta y apegado a los objetos, ya que tendría que estar, de alguna manera, preparada para recibir, con un espíritu adecuado, una ética tan exaltada. Porque, a menos que un hombre persevere seriamente en la búsqueda del autoconocimiento, nunca prestará atención a un consejo de esta naturaleza. Y, sin embargo, esa ética llena volúmenes y volúmenes en la literatura oriental, especialmente en los Upanishads. Mata todo deseo de vivir, dice Krishna Arjuna. Ese deseo solo persiste en el cuerpo, el vehículo del ser encarnado, no en el ser que es eterno, indestructible, que no mata ni es matado. Kata Upanishad. Mata la sensación, enseña el Sutanipata. Mira por igual el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. También dice, busca refugio solo en lo eterno. Destruye el sentido de separación, repite Krishna, bajo cada forma. La mente, manas, que sigue a los sentidos errantes, hace al alma, Budi, tan indefensa como la barca que el viento extravía sobre las aguas. Bhagavad Gita 267. Por lo tanto, se ha pensado que es mejor hacer una juiciosa selección solo de aquellos tratados que mejor se adapten a los pocos místicos reales de la sociedad teosófica y que seguramente responderán a sus necesidades. Solo ellos apreciarán estas palabras de Krishna, Cristos, el Ser Superior. Los sabios no se afligen por los vivos ni por los muertos. Nunca dejé de existir. Ni tú, ni estos gobernantes de los hombres, ni ninguno de nosotros dejará de ser en adelante. Bhagavad Gita 2.11.12 En esta traducción he hecho todo lo posible por conservar la belleza poética del lenguaje y las imágenes que caracterizan al original. El oyente deberá juzgar hasta qué punto este esfuerzo ha tenido éxito. HPB Dedicado a pocos Fragmento 1 Estas instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de la parte inferior de la IDDHI. Quien quiera oír la voz de nada, el sonido sin sonido y comprenderla, tiene que aprender la naturaleza de Darana. Habiendo llegado a ser indiferente a los objetos de percepción, el alumno debe buscar el raja de los sentidos, el productor del pensamiento, el que despierta la ilusión. La mente es el gran cazador de lo real, que el discípulo mate al cazador. Para lo siguiente, cuando para sí mismo su forma parece irreal, como lo hacen al despertar todas las formas que ve en sueños. Cuando haya dejado de oír los muchos, podrá discernir el uno, el sonido interior que mata al exterior. Sólo entonces y hasta que no se llegue a ese momento, abandonará la región de Asat, la falsa, para venir al reino de Asat, la verdadera. Antes de que el alma pueda ver, debe alcanzarse la armonía interior, y los ojos carnales deben quedar ciegos ante toda ilusión. Antes de que el alma pueda oír, la imagen, el hombre, tiene que convertirse igual de sorda a los rugidos como a los susurros, a los gritos de los elefantes quebraman como al zumbido plateado de la mosca de fuego dorada. Antes de que el alma pueda comprender y pueda recordar, debe estar unida al orador silencioso, al igual que la forma a la que se modela la arcilla, se une primero con la mente del alfarero. Porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces al oído interno le hablará. La voz del silencio y decir, si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si tu alma canta dentro de su crisálida de carne y materia, si tu alma llora dentro de un castillo de ilusión, si tu alma lucha por romper el hilo de plata que la ata al Maestro, debe saber, oh discípulo, que tu alma es de la tierra. Cuando a la agitación del mundo, tu alma enciernes presta atención. Cuando a la voz rugiente de la gran ilusión, tu alma responde. Cuando asustada la vista de las lágrimas calientes del dolor, cuando ensordecida por los gritos de angustia, tu alma se retrae como la tímida tortuga dentro del caparazón del yo. Entonces, aprende, oh discípulo de su Dios silencioso, que tu alma es un santuario indigno. Cuando se fortalece, tu alma se desliza desde su seguro refugio, y desprendiéndose del santuario protector, extiende su hilo de plata y se precipita hacia adelante. Cuando contemplando su imagen en las olas del espacio, susurra, este soy yo, declara, oh discípulo, que tu alma está atrapada en las redes del engaño. Esta tierra, discípulo, es el salón del dolor, en el que se han colocado, a lo largo del camino de las pruebas funestas, trampas para atrapar a tu ego por el engaño llamado gran herejía. Esta tierra, oh discípulo ignorante, no es más que la lúgubre entrada que conduce al crepúsculo que precede al valle de la verdadera luz, esa luz que ningún viento puede apagar, esa luz que arde sin mecha ni combustible. Dice la gran ley, para llegar a ser el conocimiento de todo el ser, primero tienes que ser el conocedor de sí mismo. Para alcanzar el conocimiento de ese yo, tienes que entregar el yo al no yo, el ser al no ser, y entonces podrás descansar entre las alas del gran pájaro. Sí, dulce es el descanso entre las alas de aquello que no nace ni muere, sino que es el aún, pájaro o nadador, a través de las edades eternas. Agarra el pájaro de la vida si quieres saberlo, renuncia a tu vida si quieres vivir. Tres salones, oh peregrino cansado, conducen al final de los trabajos, tres salones, oh conquistador de Mara, te llevarán a través de tres estados al cuarto y de ahí a los siete mundos, los mundos del descanso eterno. Si quieres aprender sus nombres, escucha y recuerda. El nombre del primer salón es ignorancia es ignorancia, habit ya. Es el salón en donde viste la luz en el que vives y morirás. El nombre del segundo salón es del aprendizaje probatorio. En él, tu alma encontrará las flores de la vida, pero bajo cada flor se enrosca una serpiente. El nombre del tercer salón es sabiduría, más allá de la cual se extienden las aguas sin orillas de Akshara, la fuente indestructible de la omnisciencia. Si quieres cruzar la primera sala con seguridad, no dejes que tu mente confunda los fuegos de la lujuria que arden en ella con la luz del sol de la vida. Si quieres cruzar el segundo con seguridad, no dejes de inhalar la fragancia de sus flores aturdidoras. Si quieres librarte de las cadenas kármicas, no busques a tu gurú en esas regiones mayábicas. Los sabios no se quedan en los campos de placer de los sentidos. Los sabios no prestan atención a las voces dulzonas de la ilusión. Busca a aquel que ha de darte la luz en el salón de la sabiduría, el salón que está más allá, donde todas las sombras son desconocidas y donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible. Lo que es increado habita en ti, discípulo, así como habita en ese salón. Si quieres alcanzarlo y mezclar los dos, debes despojarte de tus oscuros ropajes de ilusión. Sofoca la voz de la carne. No permitas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre su luz y la tuya, para que así los dos se fundan en uno. Y habiendo aprendido tu propio ajnana, huye del salón de aprendizaje. Este lugar es peligroso en su pérfida belleza, es necesaria sólo para tu prueba. Ten cuidado, la no, no sea que deslumbrada por el brillo ilusorio, tu alma se quede y sea atrapada en su luz engañosa. Esta luz brilla desde la joya del gran engañador, Mara, hechiza los sentidos, ciega la mente y deja al incauto como un naufragio abandonado. La polilla atraída por la llama deslumbrante de tu lámpara nocturna está condenada a perecer en el aceite viscoso. El alma incauta que no logra lidiar con el demonio burlón de la ilusión regresará a la tierra como esclavo de Mara. Contempla las huestes de almas, observa cómo se ciernen sobre el mar tormentoso de la vida humana y cómo exhaustos, sangrantes y con las alas rotas se dejan caer uno tras otro sobre las olas crecientes. Agitadas por los vientos feroces, perseguidas por el vendaval, van a la deriva de los remolinos y desaparecen en el primer gran vórtice. Si a través del salón de la sabiduría quieres llegar al valle de la dicha, discípulo, cierra bien tus sentidos contra la gran herejía de la separación que te aleja del resto. No dejes que tú, nacido del cielo, fundido en el mar de Mayá, se separe del Padre universal, alma, sino que el poder ardiente se retire a la cámara más íntima, la cámara del corazón y la morada de la madre del mundo. Entonces, desde el corazón, ese poder se elevará a la sexta, la región media, el lugar entre tus ojos, cuando se convierte en el aliento del uno alma, la voz que lo llena todo, la voz de tu Maestro. Sólo entonces podrás convertirte en un caminante del cielo, que pisa los vientos por encima de las olas, cuyo paso no toca las aguas. Antes de que pongas tu pie en el peldaño superior de la escalera, la escalera de los sonidos místicos, tienes que escuchar la voz de tu Dios interior, el yo superior, de siete maneras. La primera es como la dulce voz del ruiseñor que canta una canción de despedida a su pareja. El segundo viene como el sonido de un címbalo de plata de los dianis, despertando las estrellas centellantes. El siguiente es como el sonido tenue y melodioso del duendecillo del océano encarcelado en su concha. Y a esto le sigue el canto de Binah. El quinto como el sonido de la flauta de bambú que se encoge en tu oído. A continuación, se transforma en un toque de trompeta. La última vibra como el sordo estruendo de un trueno. El séptimo se traga todos los demás sonidos. Mueren y ya no se oyen más. Cuando los seis son sacrificados y se ponen a los pies del maestro, entonces el alumno se funde en el uno, se convierte en ese uno y vive en él. Antes de entrar en ese camino, debes destruir tu cuerpo lunar, limpiar tu cuerpo mental y limpiar tu corazón. Las aguas puras de la vida eterna, claras y cristalinas, no pueden mezclarse con los torrentes fangosos de la tempestad del monzón. La gota de rocío del cielo que brilla en el primer rayo de sol de la mañana en el seno de loto, cuando se deja caer en la tierra, se convierte en un trozo de arcilla. He aquí que la perla es ahora una mota de fango. Lucha con tus pensamientos impuros antes de que te dominen. Úsalos como te convenga, porque si los escatimas y echan raíces y crecen, sabes bien que estos pensamientos te dominarán y te matarán. Cuidado, discípulo, no permitas, aunque sea tu sombra, que se acerque. Porque crecerá, aumentará en tamaño y poder, y entonces esta cosa de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del asqueroso monstruo negro. Antes de que el poder místico pueda hacer de ti un dios, la no, debes haber adquirido la facultad de matar tu forma lunar a voluntad. El yo de la materia y el yo del espíritu nunca pueden encontrarse. Uno de los dos debe desaparecer. No hay lugar para ambos. Antes de que la mente de tu alma pueda entender, el brote de la personalidad debe ser aplastado. El gusano del sentido destruido más allá de la resurrección no puedes recorrer el camino antes de convertirte en ese mismo camino. Que tu alma preste su oído a cada grito de dolor, así como el loto desnuda su corazón para beber el sol de la mañana. No dejes que el sol feroz seque una lágrima de dolor antes de que tú mismo la hayas enjugado del ojo del que sufre. Deja que cada lágrima humana ardiente caiga sobre tu corazón y que permanezca allí sin quitarla nunca hasta que el dolor que la causó sea eliminado. Estas lágrimas, oh tú de corazón más misericordioso, son los arroyos que riegan los campos de la caridad inmortal. Es en este suelo donde crece la flor de medianoche de Buda, más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol bogay. Es la semilla de la libertad del renacimiento. Aísla al Arad tanto de la lucha como de la lujuria. Conduce a través de los campos del ser hacia la paz y la dicha que sólo se conocen en la tierra del silencio y del no ser. Elimina el deseo, pero si lo matas, cuídate de que no vuelva a surgir de entre los muertos. Mata el amor a la vida, pero si matas el taná, que no sea por sed de vida eterna, sino para sustituir lo fugaz por lo eterno. No desees nada, no te quejes del karma ni de las leyes inmutables de la naturaleza, pero luchas sólo con lo personal, lo transitorio, lo evanescente y lo perecedero. Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella, y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te rendirá pleitesía. Y ella abrirá de par en par ante ti los portales de sus cámaras secretas, descubrirá ante tu mirada los tesoros ocultos en las mismas profundidades de tu interior puro. Sin ser manchada por la mano de la materia, sólo muestra sus tesoros al ojo del espíritu, el ojo que nunca se cierra, el ojo para el que no hay velo en todos sus reinos. Entonces, te mostrará los medios y el camino, la primera puerta y la segunda, la tercera hasta la séptima. Y después, la meta más allá de la cual se encuentran bañadas en la luz del sol del espíritu, así como las glorias no contadas ni vistas por nadie, excepto por el ojo del alma. Sólo existe un camino hacia el camino, sólo en su final puede oírse la voz del silencio. La escalera por la que el candidato asciende está formada por peldaños de sufrimiento y dolor. Estos sólo pueden ser silenciados por la voz de la virtud. Hay pues de ti, discípulo, si hay un solo vicio que no hayas dejado atrás, porque entonces la escalera cederá y te derribará. Su pie descansa en el profundo fango de tus pecados y faltas, y antes de que puedas intentar cruzar este amplio abismo de la materia, tienes que hundir tus pies en las aguas de la renuncia. Ten cuidado, evita poner un pie aún sucio en el peldaño más bajo de la escalera. Hay de aquel que se atreva a contaminar un peldaño con pies de barro. El barro sucio y viscoso se secará, se volverá tenaz. Entonces pegará sus pies al lugar y como un pájaro atrapado en la cal del astuto cazador, se le impedirá seguir avanzando. Sus vicios tomarán forma y lo arrastrarán hacia abajo. Sus pecados alzarán sus voces como la risa y el sollozo del chacal cuando se pone el sol. Sus pensamientos se convertirán en un ejército y lo llevarán como un esclavo cautivo. Mata tus deseos, Lanó. Haz impotentes tus vicios antes de dar el primer paso en el solemne viaje. Estrangula tus pecados y hazlos enmudecer para siempre, antes de que levantes un pie para subir a la escalera. Silencia tus pensamientos y fija toda tu atención en tu maestro, al que todavía no ves, pero al que sientes. fusiona tus sentidos en uno solo si quieres estar seguro contra el enemigo. Es solo por ese sentido que permanece oculto dentro del hueco de tu cerebro, que el camino escarpado que conduce a tu maestro puede ser revelado ante los ojos oscuros de tu alma. Largo y cansado es el camino que tienes por delante, o discípulo. Un solo pensamiento sobre el pasado que has dejado atrás te arrastrará hacia abajo y tendrás que empezar la subida nuevamente. Mata en ti mismo todo recuerdo de experiencias pasadas. No mires atrás o estarás perdido. No creas que la lujuria puede ser eliminada si es gratificada o saciada, pues esto es una abominación inspirada por Mara. El vicio que se expande y se hace fuerte se alimenta como el gusano que engorda en el corazón de la flor. La rosa debe volver a ser el capullo nacido de su tallo madre antes de que el parásito haya devorado su corazón y bebido su savia vital. El árbol dorado da sus capullos antes de que su tronco se marchite por la tormenta. El alumno debe recuperar el estado de niño que ha perdido antes que el primer sonido caiga sobre su oído. La luz del Maestro Único la única e inmarcesible luz dorada del Espíritu dispara sus efluvios sobre el discípulo desde el primer momento. Sus rayos atraviesan las espesas y oscuras nubes de la materia. Ahora aquí, ahora allí, estos rayos lo iluminan como las chispas del sol iluminan la tierra a través del espeso follaje del crecimiento de la selva. Pero, oh discípulo, a menos que la carne esté pasiva y la cabeza fría, el alma firme y pura como el diamante flameante, el resplandor no llegará a la cámara, su lugar solar no calentará el corazón, ni los sonidos místicos de las alturas acásicas llegarán al oído, por muy ansioso que esté en la etapa inicial. Si no oyes, no puedes ver. Si no ves, no puedes oír. Oír y ver es la segunda etapa. Cuando el discípulo ve y oye, y cuando huele y saborea, con los ojos cerrados, los oídos tapados, con la boca y las fosas nasales tapadas, cuando los cuatro sentidos se mezclan y están listos para pasar al quinto, el del tacto interior, entonces, en la etapa, el cuarto ha pasado. Y en el quinto, oh asesino de tus pensamientos, todos estos de nuevo tienen que ser matados más allá de la reanimación. Aleja tu mente de todos los objetos externos, de todas las vistas externas. Mantén las imágenes internas, evita que sobre la luz de tu alma se proyecte una sombra oscura. Ahora estás en Dharaná, la sexta etapa. Cuando hayas pasado al séptimo, oh feliz, no percibirás más el sagrado tres, porque tú mismo te habrás convertido en ese tres. Tú mismo y la mente, como gemelo sobre una línea, la estrella que es tu meta, arde en lo alto. Los tres que habitan en la gloria y en la dicha inefable, ahora en el mundo de Mayá, han perdido sus nombres. Se han convertido en una sola estrella, el fuego que arde pero no quema, ese fuego que es el Upadi de la llama. Y esto, oh yogui del éxito, es lo que los hombres llaman Dhyana, el precursor correcto del Samadhi. Y ahora tu ser se pierde en el ser, en el ser mismo, fundido en aquel ser del que primero irradiaste. ¿Dónde está tu individualidad, la no? ¿Dónde el propio la no? Es la chispa perdida en el fuego, la gota dentro del océano, el rayo siempre presente convertido en el todo y el resplandor eterno. Y ahora, la no, tú eres el hacedor y el testigo, el radiador y la radiación, la luz en el sonido y el sonido en la luz. Tú conoces los cinco impedimentos, oh bendito, tú eres su conquistador, el maestro del sexto, liberador de los cuatro modos de la verdad. La luz que cae sobre ellos brilla desde ti mismo, oh tú que fuiste discípulo, pero ahora eres maestro. Y de estos modos de la verdad, ¿no has pasado por el conocimiento de toda la miseria, la verdad la primera? ¿No has conquistado al rey de los maras, en sí, el portal de la reunión, la segunda verdad? ¿No has destruido el pecado y alcanzado la verdad en la tercera puerta? ¿No has entrado en el Tao, el camino, que conduce al conocimiento, que es la cuarta verdad? Y ahora, descansa bajo el árbol Bodhi, que es la perfección de todo conocimiento, porque, sabes, eres el maestro de Samadhi, el estado de la visión impecable. He aquí que te has convertido en la luz, te has convertido en el sonido, eres tu maestro y tu Dios. Tú mismo eres el objeto de tu búsqueda, la voz ininterrumpida, que resuena a través de las eternidades, exenta de cambio, exenta de pecado, los siete sonidos en uno. La voz del silencio, OM TAT SAT. Fragmento 2 Los dos caminos Y ahora, oh maestro de compasión, señala el camino a otros hombres. Contempla todos los que llaman para ser admitidos, esperando en la ignorancia y la oscuridad, para ver la puerta de la dulce ley abierta de par en par. La voz de los candidatos dice, ¿No revelarás tú, maestro, de tu propia misericordia, la doctrina del corazón? ¿Te negarás a guiar a tus siervos hacia el camino de la liberación? Dijo el profesor, Los caminos son dos, tres las grandes perfecciones, seis son las virtudes que transforman el cuerpo en el árbol del conocimiento. ¿Quién se acercará a ellos? ¿Quién entrará primero? ¿Quién será el que escuche la doctrina de dos caminos en uno, la verdad desvelada sobre el corazón secreto? La ley que rehuyendo en el aprendizaje enseña la sabiduría revela una historia de aflicción. ¡Ay, ay! Que todos los hombres posean al haya, que sean uno con la gran alma y que poseyéndola al haya le sirva tan poco. Contempla cómo, al igual que la luna que se refleja en las tranquilas olas, al haya se refleja en lo pequeño y en lo grande, se refleja en los átomos más diminutos, pero no llega al corazón de todos. ¡Ay, tan pocos hombres se benefician del don, de la inestimable bendición de aprender la verdad, la correcta percepción de las cosas existentes, el conocimiento de lo inexistente! Dice el alumno, oh maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la sabiduría? oh sabio, ¿qué para alcanzar la perfección? Busca los caminos, pero oh la no, ten un corazón limpio antes de emprender tu viaje. Antes de que des tu primer paso, aprende a discernir lo real de lo falso, lo siempre fugaz de lo eterno. Aprende sobre todo a separar el aprendizaje de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo, de la del corazón. Sí, la ignorancia es como una vasija cerrada y sin aire, el alma un pájaro encerrado en su interior. No gorjea ni puede agitar una pluma, sino que el cantor mudo y torpe se sienta y muere de cansancio. Pero incluso la ignorancia es mejor que el aprendizaje de la cabeza sin la sabiduría del alma para iluminarla y guiarla. Las semillas de la sabiduría no pueden brotar y crecer en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencia, la mente necesita amplitud y profundidad, y puntos que la traigan hacia el alma de diamante. No busques esos puntos en el reino de mayá, sino vuela más allá de las ilusiones. Busca el sat, eterno e inmutable, la única realidad y verdad eterna y absoluta. Todo lo demás es ilusión, desconfiando de las falsas sugerencias de la fantasía. Porque la mente es como un espejo. Acumula polvo mientras se refleja. Necesita las suaves brisas de la sabiduría del alma para quitar el polvo de nuestras ilusiones. Busca, oh principiante, mezclar tu mente y tu alma. Evita la ignorancia y también la ilusión. Aleja tu rostro de los engaños del mundo. Desconfía de tus sentidos, que son falsos. Pero dentro de tu cuerpo, el santuario de tus sensaciones, busca en el impersonal al hombre eterno. Y habiéndolo buscado, mira hacia adentro. Tú eres Buda. Evita las alabanzas, oh devoto. La alabanza conduce al autoengaño. Tu cuerpo no es el yo. Tu ser es en sí mismo sin cuerpo. Y la alabanza ni la culpa lo afectan. La autocomplacencia, oh discípulo, es como una torre elevada a la que se ha subido alguien necio y soberbio. En ella se sienta en orgullosa soledad y sin ser percibido por nadie más que por él mismo. El falso aprendizaje es rechazado por los sabios y dispersado a los vientos por la buena ley. Su rueda gira para todos, los humildes y los orgullosos. La doctrina del ojo es para la multitud, la doctrina del corazón para los elegidos. Los primeros repiten con orgullo, he aquí que lo sé, los últimos, los que en la humildad han cosechado, confiesan en voz baja, así lo he oído. Gran Tamiz es el nombre de la doctrina del corazón, oh discípulo. La rueda de la buena ley se mueve rápidamente, muele de noche y de día. Las cáscaras sin valor las expulsa del grano dorado, los desechos de la harina. La mano del karma guía la rueda, las revoluciones marcan los latidos del corazón cármico. El verdadero conocimiento es la harina, el falso aprendizaje es la cáscara. Si quieres comer el pan de la sabiduría, tienes que amasar tu harina con las aguas claras de Amrita. Pero si amasas las cáscaras con el rocío de mayá, solo crearás alimento para las palomas negras de la muerte, los pájaros del nacimiento, la decadencia y el dolor. Si te dicen que para llegar a ser Harán tienes que dejar de amar a todos los seres, diles que mienten. Si te dicen que para conseguir la liberación tienes que odiar a tu madre y despreciar a tu hijo, renegar de tu padre y llamarlo amo de casa, para el hombre y la bestia todo es piedad para renunciar, diles entonces que su lengua es falsa. Así enseñan los tírticas, los incrédulos. Si te enseñan que el pecado nace de la acción y la dicha de la inacción absoluta, entonces diles que se equivocan. La no permanencia de la acción humana, la liberación de la mente del cautiverio por la cesación del pecado y las faltas, no son para los deva-egos. Así dice la doctrina del corazón. El dharma del ojo es la encarnación de lo externo y de lo inexistente. El dharma del corazón es la encarnación de body, de lo permanente y eterno. La lámpara arde con fuerza cuando la mecha y el aceite están limpios. Para que estén limpios se requiere un limpiador. La llama no siente el proceso de la limpieza. Las ramas de un árbol son agitadas por el viento. El tronco permanece inmóvil. Tanto la acción como la inacción pueden encontrar espacio en ti, tu cuerpo agitado, tu mente tranquila, tu alma tan límpida como un lago de montaña. ¿Quieres convertirte en un yogui del círculo del tiempo? Entonces, oh, la no, escucha lo siguiente. Creer que sentarte en los boscos oscuros, en orgullosa reclusión y apartado de los hombres, creer la vida sobre las raíces y las plantas, que la sed calma con la nieve de la gran cordillera. Oh, devoto, no creas que esto te llevará a la meta de la liberación final. No pienses que romper el hueso, que desgarra la carne y el músculo, te une a tu ser silencioso. No pienses que cuando los pecados de tu forma burda son conquistados, oh, víctima de tus sombras, tu deber es cumplido por la naturaleza y por el hombre. Los bienaventurados han despreciado hacerlo. El león de la ley, el señor de la misericordia, Buda, percibiendo la verdadera causa del infortunio humano, abandonó inmediatamente el dulce pero egoísta descanso de las tranquilas tierras salvajes. Desde Aranjaká se convirtió en el maestro de la humanidad. Después de que Hulai hubo entrado en el Nirvana, predicó en el monte y en la llanura y pronunció discursos en las ciudades dirigidas a devas, a hombres, a dioses. Siembra actos bondadosos y recogerá sus frutos. La inacción en una obra de misericordia se convierte en una acción de un pecado mortal. Así dice el sabio, ¿te abstendrás de actuar? Así no ganará tu alma su libertad. Para alcanzar el Nirvana hay que alcanzar el autoconocimiento y el autoconocimiento está compuesto de hechos amorosos. Ten paciencia, candidato. Sé como quien no teme al fracaso y no conozca proteja el éxito. Fija la mirada de tu alma en la estrella de quienes eres un rayo, la estrella flamígera que brille en las profundidades sin luz del ser eterno, los campos ilimitados de lo desconocido. Ten la perseverancia de quien perdura por siempre. Tus sombras viven y se desvanecen. Lo que hay en ti vivirá para siempre. Lo que hay en ti sabe, porque es conocimiento, no es de vida huidiza. Es el hombre que fue, que es y que será, para quien la hora no llegará nunca. Si quieres cosechar la dulce paz y el descanso, discípulo, siembra con las semillas del mérito los campos de las futuras cosechas. acepta las penas del nacimiento. Salir de la luz a la sombra para dejar más espacios a los demás. Las lágrimas que riegan la tierra reseca del dolor y la pena hacen brotar las flores y los frutos de la retribución kármica. Del horno de la vida del hombre y de su negro humo surgen llamas saladas, llamas purificadas que, remontando hacia adelante, bajo el ojo kármico, realizan al final el tejido glorificado de las tres vestiduras del camino. Estas vestimentas son Nirmana Kaya, Zambhogakaya y Dharmakaya, la túnica sublime. La túnica de Shagna, es cierto, puede comprar la luz eterna. La túnica Shagna solo da el Nirvana de la destrucción. Detiene el renacimiento, pero, oh la no, también mata la compasión. Los Budas perfectos que llevan la gloria Dharmakaya ya no pueden ayudar a la salvación del hombre. ¿Acaso los seres se sacrificarán al ser? ¿La humanidad al bienestar de las unidades? Tienes que saber, oh principiante, que este es el sendero abierto, el camino de la dicha egoísta, rechazado por los Bodhisattvas del corazón secreto, los Budas de la compasión. Vivir para beneficiar a la humanidad es el primer paso. El segundo es practicar las seis gloriosas virtudes. Ponerse la humilde túnica de Nirmana es renunciar a la bienaventuranza eterna por el ser, ayudar a la salvación del hombre. Alcanzar la beatitud del Nirvana, pero renunciar a ella es el paso supremo, el último, el más alto en el camino de la renuncia. Tienes que saber, oh discípulo, que este es el camino secreto, seleccionado por los Budas de la perfección que sacrificaron el yo a los yoes más débiles. Sin embargo, si la doctrina del corazón es demasiado altiva para ti, si necesitas ayudarte a ti mismo y temes ofrecer ayuda a los demás, entonces, tú, de corazón tímido, sea advertido a tiempo. Quédate contento con la doctrina del ojo de la ley. Espera todavía, pues si el camino secreto es inalcanzable, este día está a tu alcance mañana. Aprende que ningún esfuerzo, ni el más pequeño, ya sea en la dirección correcta o en la equivocada, puede desaparecer del mundo de las causas. El humo desperdiciado no queda sin rastro. Una palabra dura pronunciada en vidas pasadas no se destruye, sino que vuelve a aparecer. La planta de la pimienta no dará a luz a las rosas, ni la estrella de plata de la dulce yesamina se convertirá en espina o cardo. Puedes crear en este día tus oportunidades para tu mañana. En el gran viaje, las causas sembradas cada hora producen cada una su cosecha de efectos, pues la rígida justicia gobierna el mundo. Con un poderoso barrido de acción nunca errónea, trae a los mortales vidas de bienestar o desgracia, la progenie kármica de todos nuestros pensamientos y acciones anteriores. Toma pues todo lo que el mérito te depare, oh tú de corazón paciente, ten buen ánimo y confórmate con el destino. Ese es tu karma, el karma del ciclo de tus nacimientos, el destino de aquellos que, en su dolor y pena, nacen junto a ti, se regocijan y lloran de vida en vida, encadenados a tus acciones anteriores. Actúa para ellos de día y ellos actuarán para ti de mañana. De la yema de la renuncia del ser brota el dulce fruto de la liberación final. Está condenado a morir quien, por temor amara, se abstiene de ayudar al hombre, no sea que actúe por el ser. El peregrino que quiere refrescar sus miembros cansados en las aguas corrientes, pero no se atreve a sumergirse por miedo a la corriente, corre el riesgo de sucumbir por el calor. La inacción basada en el miedo egoísta sólo puede dar malos frutos. El devoto egoísta vive en vano. El hombre que no cumple con su trabajo designado en la vida ha vivido en vano. Sigue la rueda de la vida, sigue la rueda del deber con la raza y las personas cercanas, para con el amigo y el enemigo, y cierra tu mente a los placeres como al dolor. Agota la ley de la retribución kármica, obtén shiris para tu futuro nacimiento. Si no puedes ser el sol, entonces sea el humilde planeta. Sí, si no puedes flamear como el sol del mediodía en el monte nevado de la pureza eterna, entonces elige, oh aprendiz, un curso más humilde. Señala el camino, aunque sea tenuemente y se pierde entre la multitud, como lo hace la estrella de la tarde a los que recorren su camino en la oscuridad. Contempla a mi mar, Marte, Mercurio, el sol, mientras que en sus velos carmesí, su ojo barre la tierra adormecida. Contempla el aura ardiente de la mano del ajpa, entendida en amor protector sobre las cabezas de sus acetas. Ambos son ahora sirvientes de Njima, que en su ausencia son vigilantes silenciosos en la noche. Sin embargo, ambos encalpas pasados fueron Njimas brillantes y pueden en días futuros volver a ser dos soles. Esas son las caídas y subidas de la ley kármica en la naturaleza. Sé o la no como ellos. Da luz y consuelo al esforzado peregrino y busca al que sabe aún menos que tú, al que en su miserable desolación se sienta hambriento del pan de la sabiduría y del pan que alimenta la sombra sin maestro esperanza ni consuelo y deja que oiga la ley. Dile, oh candidato, que aquel que hace del orgullo y el autodesprecio sirvientes de la devoción, que aquel que, adhiriéndose a la existencia, todavía pone su paciencia y sumisión a la ley, como una dulce flor a los pies de Shakyatupa, Buda, se convierte en un Zrotapatí en este nacimiento. Los shiddhis de la perfección pueden aparecer muy lejanos, pero el primer paso se da. Se entra en el arroyo y se puede obtener la vista del águila de la montaña, el oído de la tímida sierva. Dile, oh aspirante, que la verdadera devoción puede devolverle el conocimiento, ese conocimiento que fue suyo en nacimientos anteriores. La vista y el oído de Eva no se obtienen en un solo nacimiento. Sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Sé más humilde aún cuando la sabiduría te haya dominado. Sé como el océano que recibe todas las corrientes y ríos, la poderosa calma del océano permanece impasible, no lo siente. Refrena a través de tu divino tu yo inferior. Refrena por el eterno lo divino. Sí, grande es él, que es el asesino del deseo. Aún más grande es aquel en quien el ser divino ha matado el conocimiento mismo del deseo. Protege lo inferior para que no ensucie lo superior. El camino hacia la libertad final está dentro de tu yo. Ese camino comienza y termina fuera del yo. La madre de todos los ríos no es alabada por los hombres y es humilde a la vista orgullosa de Tírtica. La forma humana es vacía aunque llena de las dulces aguas de Amrita a la vista de los necios. Con todo, el lugar de nacimiento de los ríos sagrados es la tierra sagrada y aquel que tiene la sabiduría es honrado por todos los hombres. Los arans y los sabios de la visión sin límites son tan raros como la flor del árbol Udumbara. Los arans nacen a la hora de la medianoche junto con la planta sagrada de nueve y siete tallos la flor sagrada que se abre y florece en la oscuridad del rocío puro y en el hecho helado de las alturas nevadas alturas que no son pisadas por ningún pie pecador. Ningún arán o la no se convierte en uno en ese nacimiento cuando por primera vez el alma comienza a anhelar la liberación final. Sin embargo, oh tú ansioso, ningún guerrero que luche voluntariamente en la lucha feroz entre los vivos y los muertos, ningún recluta puede ser negado al derecho de entrar en el camino que conduce hacia el campo de batalla. Porque gana o cae, si, si vence, el Nirvana será suyo antes de que arroje su sombra fuera de su rollo mortal, esa causa repleta de angustia y dolor ilimitado, en él los hombres honrarán a un gran santo Buda. Y si cae, no lo hace en vano. Los enemigos que mató en su última batalla no volverán a la vida en el próximo nacimiento que será el suyo. Pero si quieres alcanzar el Nirvana o desechar el premio, no dejes que el fruto de la acción y de la inacción sea tu motivo, tú de corazón intrépido. Debes saber que el Bodhisattva, que cambia la liberación por la renuncia, para llevar las miserias de la vida secreta, es llamado tres veces honrado, o tú candidato la desdicha a través de los ciclos. El camino es uno, discípulo, pero al final doble. Sus etapas están marcadas por cuatro y siete portales. En un extremo, la dicha inmediata, y en el otro, la dicha diferida. Ambas son de mérito la recompensa, la elección es tuya. El uno se convierte en los dos, el abierto y el secreto. El primero conduce a la meta, el segundo a la autoinmolación. Cuando a lo permanente se le sacrifica lo mutable, el premio es tuyo. La gota vuelve por donde vino. El camino abierto conduce al cambio inmutable, al nirvana, el glorioso estado de la absolutidad, la dicha más allá del pensamiento humano. Así, el primer camino es la liberación, pero la segunda senda es la renuncia, y por eso se llama la senda de la desgracia. Ese camino secreto lleva al harán a una desdicha mental indecible, desdicha por los muertos vivientes y piedad impotente por los hombres de la pena kármica, fruto de los sabios del karma que no se atreven a callar. Porque está escrito, enseña a prescindir de todas las causas la onda del efecto, como el gran maremoto la dejará seguir su curso. La vía abierta, apenas alcanzada su meta, te llevará a rechazar el cuerpo bodhisattvico y te hará ingresar en el tres veces glorioso estado de dharmakaya, que es el olvido del mundo y de los hombres para siempre. La vida secreta conduce también a la dicha paranirvánica, pero al final de calpas sin número. Nirvanas ganados y perdidos por una piedad y una compasión sin límites por el mundo de los mortales engañados. Pero se dice que el último será el más grande. Samyak Sam Buda, el maestro de la perfección renunció a su yo por la salvación del mundo, al detenerse en el umbral del nirvana, el estado puro. Ahora tienes el conocimiento de los dos caminos. Llegará el momento de la elección, oh tú de alma ansiosa, cuando hayas llegado al final y pasado los siete portales. Tu mente está clara, ya no estás enredado en pensamientos engañosos, pues lo has aprendido todo. La verdad desvelada está de pie y te mira severamente a la cara. Ella dice, dulces son los frutos del descanso y la liberación por el bien del ser, pero más dulces aún son los frutos del largo y amargo deber. Sí, la bien de los demás, de los compañeros que sufren. El que se convierte en Prayetka Buda no hace su obediencia sino a su ser. El Bodhisattva que ha ganado la batalla, que tiene el premio en la palma de su mano, dice sin embargo en su divina compasión, por el bien de los demás cedo esta gran recompensa, así logra la mayor renuncia. El contempla, la meta de la dicha y el largo sendero de la desgracia están en el extremo más lejano. Puedes elegir cualquiera de los dos o aspirante al dolor a lo largo de los ciclos venideros. OM Vajrapani Hum. Fragmento 3 Los siete portales Upat Yaya La elección está hecha. Estoy sediento de sabiduría. Ahora has rasgado el velo ante el camino secreto y has enseñado el mayor llana. Tu sirviente aquí está listo para tu guía. Está bien, Sravaka, prepárate, porque tendrás que viajar solo. El maestro solo puede señalar el camino. El camino es uno para todos. Los medios para alcanzar la meta deben variar con los peregrinos. ¿Qué elegirás, oh tú de corazón intrépido? El santán de la doctrina del ojo, el cuádruple diana. O enhebrar tu camino a través de los parámitas, seis en número, nobles puertas de la virtud que conducen a Bodhi y a Pragná, séptimo paso de la sabiduría. El escarpado camino del cuádruple diana serpentea cuesta arriba. Tres veces grande es el que sube a la cima elevada. Las alturas de paramitá son atravesadas por un camino aún más empinado. Tienes que luchar tu camino a través de siete portales, siete fortalezas sostenidas por poderes crueles y astutos, por pasiones encarnadas. Ten buen ánimo, discípulo. Ten en cuenta la regla de oro. Una vez que has pasado la puerta, sorotá para ti, el que en el arroyo ha entrado. Una vez que tu pie ha presionado el lecho del arroyo nirvánico en esta o en cualquier vida futura, no tienes más que otros siete nacimientos ante ti. Oh, tú de voluntad adamantina, mira, ¿qué ves ante tus ojos, aspirante a la sabiduría divina? El manto de las tinieblas está sobre la profundidad de la materia. Dentro de sus pliegues me debato. Bajo mi mirada se profundiza, Señor, se disipa bajo el movimiento de tu mano. Una sombra se mueve, arrastrándose como las bobinas de la serpiente que se extiende, crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Es la sombra de ti mismo fuera del camino, proyectada en la oscuridad de tus pecados. Sí, Señor, veo el camino, su pie en el fango, sus cimas perdidas en la gloriosa luz nirvánica, y ahora veo los portales siempre estrechos en el duro y espinoso camino hacia Jana. Lo ves bien, Lanó. Estos portales conducen al aspirante a través de las aguas hacia la otra orilla. Cada portal tiene una llave de oro que abre su puerta, y estas llaves son 1. Dana La llave de la caridad y el amor inmortal. 2. Sila La clave de la armonía en la palabra y el acto, la clave que contrarresta la causa y el efecto y no deja más espacio para la acción kármica. 3. Kashanti Dulce paciencia que nada puede erizar. 4. Virag La indiferencia al placer y al dolor, la ilusión conquistada, la verdad solo percibida. 5. Virya La energía intrépida que lucha por llegar a la verdad suprema. Fuera del fango de las mentiras terrestres. 6. Diana cuya puerta de oro una vez abierta conduce al Nalhor, un santo, hacia el reino del Sat eterno y su incesante contemplación. 7. Prajna cuya llave hace de un hombre un dios, creándolo un bodhisattva, hijo de los dianis. Esas son las llaves de oro para los portales. Antes de que puedas acercarte a la última, oh tejedor de tu libertad, tienes que dominar estas paramitas de la perfección, las virtudes trascendentales seis y diez en número a lo largo del cansado camino. ¿Por qué, oh discípulo, antes de que te hicieras apto para encontrarte con tu maestro cara a cara, con tu maestro luz a luz, qué te dijeron? Antes de que puedas acercarte a la puerta principal, tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, a disipar la sombra y a vivir en lo eterno. Para ello, tienes que vivir y respirar en todo. Así como todo lo que percibes, respire en ti, sentirte a ti mismo, habitando en todas las cosas, todas las cosas en el ser. No dejarás que tus sentidos hagan de tu mente un patio de recreo. No separarás tu ser del ser y el resto, sino que fundirás el océano en la gota, la gota dentro del océano. Así estarás en plena concordancia con todo lo que vive. Te enamora los hombres como si fueran tus hermanos alumnos, discípulos de un solo maestro, hijos de una dulce madre. De maestros hay muchos. El alma maestra es una, al haya, el alma universal. Vive en ese maestro como el rayo vive en ti. Vive en tus semejantes como ellos viven en él. antes de que te pares en el umbral del camino, antes de que cruces la puerta principal, tienes que fusionar los dos en el uno y sacrificar lo personal a uno impersonal y así destruir el camino entre los dos. Anta Karana. Tienes que estar preparado para responder a Dharma, la ley severa, cuya voz te preguntará en tu paso inicial. ¿Has cumplido con todas las reglas, oh tú de elevadas esperanzas? ¿Has sintonizado tu corazón y tu mente con la gran mente y el corazón de toda la humanidad? Porque como la voz rugiente del río sagrado, por la que todos los sonidos de la naturaleza son devueltos, así el corazón de aquel que en la corriente quiere entrar, debe estremecerse en respuesta a cada todo lo que vive y respira. Los discípulos pueden ser comparados con las cuerdas del viná que resuena en el alma, la humanidad con su caja de resonancia, la mano que la arrastra hasta el aliento afinado de la gran alma mundo. La cuerda que no responde bajo el toque del maestro en dulce armonía con todas las demás se rompe y es desechada. Así son las mentes colectivas de los lanoes rávacas. Tienen que sintonizar con la mente del upad yaya, una con el alma superior, o romper. Así lo hacen los hermanos de la sombra, los asesinos de sus almas, el temible clan Dag Dukpa. ¿Ha sintonizado tu ser con el gran dolor de la humanidad, oh candidato a la luz? ¿Tienes? Puedes entrar. Sin embargo, antes de que pongas el pie en el lúgubre camino del dolor, es bueno que aprendas primero las trampas de tu camino. Armado con la llave de la caridad, del amor y de la tierna misericordia, estás seguro ante la puerta de Dana, la puerta que está a la entrada del camino. Contempla, oh feliz peregrino, el portal que tienes delante es alto y ancho, parece de fácil acceso. El camino que lo atraviesa es recto, suave y verde. Es como un claro soleado en las oscuras profundidades del bosque, un lugar en la tierra reflejado desde el paraíso de Amitaba. Allí, los ruiseñores de la esperanza y los pájaros de plumaje radiante cantan posados en las verdes arboledas, cantando el éxito a los intrépidos peregrinos. Cantan las cinco virtudes de los bodhisattvas, la fuente quíntuple del poder bodhi y los siete pasos del conocimiento. Pasa, porque has traído la llave, estás seguro. Y hasta la segunda puerta, el camino también es verde, pero es empinado y serpentea colina arriba, sí, hasta su cima rocosa. Las nieblas grises cubrirán su altura áspera y pedregosa y todo estará oscuro más allá. A medida que avanza, el canto de la esperanza suena más débil en el corazón del peregrino. El estremecimiento de la duda se apodera de él. Su paso es cada vez menos firme. Cuidado con esto, oh candidato, ten cuidado con el miedo que se extiende como las alas negras y silenciosas de un murciélago de medianoche, entre la luz de la luna de tu alma y tu gran objetivo que se vislumbra en la distancia. El miedo, oh discípulo, mata la voluntad y detiene toda acción. Si se carece de la virtud de Sila, el peregrino tropieza y los guijarros cármicos magullan sus pies a lo largo del camino rocoso. Sé de pie firme, oh candidato, en la esencia de Kashanti baña tu alma, porque ahora te acercas al portal de ese nombre, la puerta de la fortaleza y la paciencia. No cierres tus ojos, ni pierdas de vista a Dorje. Las flechas de Mara siempre golpean al hombre que no ha alcanzado a Viraga. Cuidado con el temblor, bajo el aliento del miedo, la llave de Kashanti se oxida, la llave oxidada se niega a abrir. Cuanto más avanzas, más dificultades encuentran tus pies. El camino está iluminado por un fuego la luz de la audacia que arde en el corazón. Cuanto más se atreva uno, más cosas obtendrá. Cuanto más teme, más palidece esa luz que es la única que puede guiar. Porque, así como el rayo de sol que brilla encima de alguna montaña alta, es seguido por la noche negra cuando se desvanece. Así es la cuando se apaga una sombra oscura y amenazante caerá de tu propio corazón sobre el camino y arraigará tus pies en el lugar con terror. Cuidado, discípulo, con esa sombra letal. Ninguna luz que brille desde el espíritu puede disipar la oscuridad del alma inferior, a menos que todo pensamiento egoísta haya huido de ella, y que el peregrino diga, he renunciado a este marco pasajero, he destruido la causa, las sombras proyectadas ya no pueden ser como efectos. Porque ahora ha tenido lugar la última gran lucha, la guerra final entre el yo superior y el inferior. He aquí que el mismo campo de batalla está ahora envuelto en la gran guerra, y ya no existe. Pero una vez que ha pasado la puerta de Kashanti, el paso del tercero es tomado, tu cuerpo es tu esclavo, ahora para el cuarto paso prepárate, el portal de las tentaciones que atrapan al hombre Zahir. Antes de que puedas acercarte a esa meta, antes de que tu mano se levante para levantar el pestillo de la cuarta puerta, debes haber reunido todos los cambios mentales en tu ser y haber matado al ejército de las sensaciones de pensamiento que, sutiles e insidiosas, se arrastran sin preguntar dentro del santuario brillante del alma. Si no quieres ser asesinado por ellos, inofensivas tus propias creaciones, los hijos de tus pensamientos, invisibles, impalpables, que pululan alrededor de la humanidad, la progenie y los herederos del hombre y sus despojos terrestres. Tienes que estudiar el vacío de lo aparentemente lleno, la plenitud de lo aparentemente vacío. Oh intrépido aspirante, mira en lo profundo del pozo de tu propio corazón y responde, ¿conoces los poderes del ser o perceptor de las sombras externas? Si no lo haces, estás perdido. Pues, en el cuarto sendero, la más ligera brisa de pasión o deseo agitará la luz firme sobre las paredes blancas y puras del alma. La más pequeña ola de anhelo o arrepentimiento por los dones ilusorios de maya a lo largo de ratasara. El camino que se encuentra entre tu espíritu y tu yo, la carretera de las sensaciones, los rudos excitadores de ajancara y un pensamiento tan fugaz como el destello de un rayo, te hará perder tus tres premios, los premios que has ganado. Se debe saber que el eterno no conoce el cambio. Abandona para siempre las ocho terribles miserias. Si no lo haces, no podrás llegar a la sabiduría ni tampoco a la liberación. Lo dice el gran Señor, el tataga de la perfección, aquel que ha seguido las huellas de sus predecesores. La virtud de Viraga es severa y exigente. Si quieres dominar su camino, debes mantener tu mente y tus percepciones mucho más libres que antes de la acción de matar. Tienes que saturarte de alaya puro, hacerte uno con el alma pensamiento de la naturaleza. En unión con ella, eres invencible. En la separación, te conviertes en el campo de juego de San Briti, origen de todos los engaños del mundo. Todo es impermanente en el hombre, excepto la pura esencia brillante de alaya. El hombre es su rayo de cristal, un rayo de luz inmaculado en su interior, una forma de material arcilloso sobre la superficie inferior. Ese rayo es tu guía vital y tu verdadero yo, el vigilante y el pensador silencioso, la víctima de tu yo inferior. Tu alma no puede ser dañada sino a través de tu cuerpo errante. Controla y domina a ambos y estarás a salvo cuando cruces la puerta del equilibrio. Ten buen ánimo o atrevido peregrino en la otra orilla. No prestes atención a los susurros de las huestes de Mara. Aleja a los tentadores, a esos espíritus malintencionados, al celoso Lamajin en el espacio infinito. Mantente firme. Ahora estás más cerca del portal del medio, la puerta con sus diez mil trampas, domina tus pensamientos o luchador de la perfección si quieres cruzar su umbral. Domina tu alma o buscador de verdades imperecederas si quieres alcanzar la meta. Tu mirada del alma se centra en la única luz pura, la luz que está libre de afecto y usa tu llave de oro. La triste tarea está hecha, tu trabajo casi ha terminado. El amplio abismo que se abría para tragarte está casi salvado. Ya has cruzado el foso que rodea la puerta de las pasiones humanas. Ya has conquistado a Mara y a su furioso hueste. Has eliminado la contaminación de tu corazón y lo has desangrado del deseo impuro. Pero, oh glorioso combatiente, tu tarea no ha terminado aún. Construye en el alto la no, el muro que cercará la isla sagrada, el ego superior, el dique que protegerá tu mente del orgullo y la satisfacción al pensar en la gran hazaña lograda. Un sentimiento de orgullo estropearía la obra. Sí, construyela fuerte, no sea aquel feroz torrente de las olas que batallan, que suben y golpean su orilla desde el gran océano del mundo de Mayá, se trague al peregrino y a la isla, sí, incluso cuando se logre la victoria. Tu isla es el siervo, tus pensamientos los abuesos, que fatigan y persiguen su progreso hacia la corriente de la vida. Hay del siervo que es capturado por los ladridos de los demonios antes de llegar al valle del refugio, nombrado como Jñáñamarga, el camino del conocimiento puro. Antes de que puedas establecerte en Jñáñamarga y llamarlo tuyo, tu alma tiene que llegar a ser como la fruta de mango madura, tan suave y dulce como su pulpa dorada y brillante para las penas de los demás, tan dura como el hueso de esa fruta para tus propias penas y sufrimientos. Oh conquistador del bien y del mal, endurece tu alma contra las trampas del yo, merecen el nombre de alma de diamante, pues, como el diamante enterrado en lo profundo del corazón palpitante de la tierra, nunca puede reflejar las luces terrenales, así son su mente y tu alma. Sumergidas en el Jñáñamarga, éstas no deben reflejar nada del reino ilusorio de Mayá. Cuando hayas alcanzado ese estado, los portales que tienes que conquistar en el camino abren de par en par sus puertas para dejarte pasar, y los poderes más frecuentes de la naturaleza no tienen poder para detener tu curso. Serás el maestro del séptimo sendero, pero no hasta entonces, oh candidato a las pruebas del discurso pasajero. Hasta entonces, te espera una tarea mucho más difícil. Tienes que sentirte todopoderoso y, sin embargo, desterrar todos los pensamientos de tu alma. Tienes que alcanzar esa fijeza de mente en la que ninguna brisa, por muy fuerte que sea, pueda hacer entrar un pensamiento terrenal. Así, purificado, el santuario debe estar vacío de toda acción, sonido o luz terrenal. Así como la mariposa, tomada por la escarcha, cae sin vida en el umbral, así todos los pensamientos terrenales deben caer muertos ante el santuario. He aquí que está escrito lo siguiente, para que la llama de oro pueda arder con luz estable, la lámpara debe estar bien guardada en un lugar libre de todo viento. Vagabat Gita Expuesto a la brisa cambiante, el chorro de la luz parpadeará y la llama temblorosa proyectará sombras engañosas, oscuras y siempre cambiantes sobre el blanco santuario del alma. Y entonces, oh tú perseguidor de la verdad, tu alma mente se volverá como un elefante loco que se enfurece en la selva. Confundiendo los árboles de la selva con enemigos vivos, perecen sus intentos de matar a las sombras siempre cambiantes que danzan en la pared de las rocas iluminadas por el sol. Ten cuidado, no sea que en el cuidado del yo, tu alma pierda su punto de apoyo en el suelo del conocimiento de Deva. Ten cuidado, no sea que al olvidarte de ti mismo, tu alma pierde el control de su mente temblorosa y pierda así la debida fructificación de sus conquistas. Cuidado con el cambio, porque el cambio es tu gran enemigo. Este cambio luchará contra ti y te hará retroceder fuera del camino que pisas, hacia los pantanos viscosos de la duda. Prepárate y sé prevenido a tiempo. Si lo has intentado y has fracasado, oh luchador intrépido, no pierdas el valor, sigue luchando y vuelve a la carga una y otra vez. El guerrero intrépido, con su preciosa sangre vital, resumando de sus amplias y abiertas heridas, aún atacará al enemigo, lo expulsará de su fortaleza, lo vencerá antes de que él mismo expire. Actúen, pues, todos los que fracasan y sufren, actúen como él, y desde la fortaleza de su alma, ahuyenten a todos sus enemigos, la ambición, la ira, el odio, incluso hasta la sombra del deseo, cuando incluso ustedes hayan fracasado. Recuerda, tú que luchas por la liberación del hombre, que cada fracaso es un éxito, y que cada intento sincero gana su recompensa con el tiempo, que los santos gérmenes que brotan y crecen sin ser vistos en el alma del discípulo, sus tallos se fortalecen en cada nueva prueba, se doblan como juncos, pero nunca se rompen, ni pueden perderse, pero cuando ha llegado la hora, florecen. Pero si has venido preparado, no temas, a partir de ahora, tu camino está despejado a través de la puerta de Virya, el quinto de los siete portales. Ahora estás en el camino que conduce el refugio de Diana, el sexto, el portal de Bodhi. La puerta del Diana es como un jarrón de alabastro, blanco y transparente. En su interior arde un fuego dorado y constante, la llama del Prajna, que irradia el Atman. Tú eres ese jarrón. Te has alejado de los objetos de los sentidos, has viajado por el camino de la vista, por el camino del oído, y te encuentras en la luz del conocimiento. Has alcanzado el estado de Titic Sha. Oh Nalhor, estás a salvo. Debes saber, conquistador de los pecados, que una vez que Zohanee ha cruzado el séptimo sendero, toda la naturaleza se estremece de gozoso temor y se siente subyugada. La estrella de plata ahora parpadea la noticia a las flores de la noche, el arroyo a los guijarros ondula la historia, las oscuras olas del océano la rugirán a las rocas que están en el mar, las brisas cargadas de aroma la cantan a los valles, y los pinos majestuosos susurran misteriosamente, ha surgido un maestro, un maestro del día. Ahora está de pie como un pilar blanco hacia el oeste, sobre cuyo rostro el sol naciente del pensamiento eterno derrama sus primeras olas más gloriosas. Su mente, como un océano en calma ilimitado, se extiende en el espacio sin costa. Él tiene la vida y la muerte en su fuerte mano. Sí, él es poderoso. El poder viviente liberado en él, ese poder que es él mismo, puede elevar el tabernáculo de la ilusión por encima de los dioses, por encima del gran Brahm e Indra. Ahora alcanzará con seguridad su gran recompensa. No utilizará los dones que le confiere para su propio descanso y felicidad, su bien ganado bienestar y gloria. Él, el subyugador del gran engaño, no, candidato a la sabiduría oculta de la naturaleza. Si uno quiere seguir los pasos del santo Tataga, esos dones y poderes no son para uno mismo. ¿Te tendrás así las aguas nacidas en Sumeru? ¿Desviarás la corriente para tu propio beneficio o la devolverás a su fuente principal a lo largo de las crestas de los ciclos? Si quieres que esa corriente de conocimiento duramente ganado, de sabiduría nacida en el cielo, siga siendo aguas dulces y corrientes, no debes dejar que se convierta en un estanque estancado. Si quieres convertirte en colaborador de Amitabha, la edad sin límites, debes derramar la luz adquirida, como los bodhisattvas gemelos, sobre la extensión de los tres mundos. Debes saber que la corriente de conocimiento sobrehumano y la sabiduría deba que has ganado debe, desde ti mismo, el canal de Alaya, ser vertida en otro lecho. Debes saber, oh Naljor, tú del camino secreto, que sus puras y frescas aguas deben ser usadas para endulzar las amargas olas del océano, ese poderoso mar de dolor formado por las lágrimas de los hombres. Cuando te hayas convertido en una estrella fija en lo más alto del cielo, ese brillante orbe celestial debe brillar desde las profundidades espaciales para todos excepto para sí mismo, dar luz a todos pero no quitarla a ninguno. Cuando te hayas convertido en la nieve pura de los valles de las montañas, fría e insensible al tacto, cálida y protectora de la semilla que duerme en lo profundo de su seno, es ahora esa nieve la que debe recibir las heladas mordaces, las ráfagas del norte, protegiendo así de su diente afilado y cruel la tierra que contiene la cosecha prometida, la cosecha que alimentará a los hambrientos. Autocondenado a vivir a través de futuros calpas, ciclos de edades, sin que el hombre lo perciba, encajado como una piedra con otras innumerables piedras que forman el muro de los guardianes, dale su futuro si pasas la séptima puerta. Construida por las manos de muchos maestros de compasión, levantada por sus torturas, por su sangre cimentada, blinda la humanidad desde que el hombre es hombre, protegiéndola de más y mayores miserias y penas. Con todo, el hombre no lo ve, no lo percibe, ni presta atención a la palabra de la sabiduría, porque no la conoce. Pero tú lo has oído, lo sabes todo, oh tú el de las almas ávidas e inocentes, y debes elegir. Entonces, escucha de nuevo, en el camino de Zohan, oh es rotapati, está seguro. Sí, en ese marga, donde más que la oscuridad se encuentra con el cansado peregrino, donde desgarradas por las espinas, las manos gotean sangre, los pies son cortados por afilados pedernales inflexibles, y Mara empuña sus brazos más fuertes. Hay una gran recompensa inmediatamente más allá. Calmado e impasible, el peregrino se desliza por el arroyo que conduce al Nirvana. Sabe que cuanto más sangre en sus pies, más blanco se lavará él mismo. Él sabe bien que después de siete cortos y fugaces nacimientos estará en el Nirvana. Tal es el sendero de Diana, el refugio del yogui, la meta bendita que los Rottapatis anhelan. No así cuando ha cruzado y ganado el camino de Aryajata. Allí, Klesa, es destruida para siempre. Las raíces de Taná arrancadas. Pero quédate, discípulo. ¿Puedes destruir la divina compasión? La compasión no es un atributo, es la ley de las leyes, es la armonía eterna, el ser de Alaya, una esencia universal sin orillas, la luz del derecho eterno, y la adecuación de todas las cosas, la ley del amor eterno. Cuanto más te hagas uno con ella, tu ser se funde en su ser, cuanto más se une tu alma con lo que es, más te convertirás en compasión absoluta. Tal es el camino, Arya, camino de los Budas de la perfección. Además, ¿qué significan los pergaminos sagrados que te hacen decir? Om, creo que no son todos los Arats los que obtienen del camino nirvánico la dulce fruición. Om, creo que en el Nirvana Dharma no entran todos los Budas. Sí, en el camino Arya ya no eres Srotapati, eres un Bodhisattva. La corriente está cruzada. Es cierto que tienes derecho a la vestimenta Dharmakaya. Pero Sambhogakaya es más grande que un Nirvaní. Y más grande aún es un Nirmanakaya, el Buda de la compasión. Ahora inclina tu cabeza y escucha bien, oh Bodhisattva. La compasión habla y dice, ¿puede haber dicha cuando todo lo que vive debe sufrir? ¿Te salvarás y oirás al mundo entero llorar? Ya has oído lo que se dijo. Alcanzarás el séptimo peldaño y cruzarás la puerta del conocimiento final, pero sólo para casarte con la desdicha. Si quieres ser Tatágata, sigue los pasos de tu predecesor. Permanece desinteresado hasta el final sin fin. Estás iluminado, elige tu camino. Contempla la melosa luz que inunde el cielo de oriente. En signos de alabanza se unen el cielo y la tierra. Y de las cuatro potencias manifestadas surge un canto de amor, tanto del fuego ardiente como del agua fluyente y de la tierra de dulce aroma y del viento precipitado. Escuchen desde el profundo e insondable vórtice de esa luz dorada en la que se baña el vencedor. La voz sin palabras de toda la naturaleza en mil tonos se levanta para proclamar Alegría para ustedes, hombres de Mjalba, un peregrino ha vuelto de la otra orilla. Ha nacido un nuevo Arán. Paz a todos los seres. Soy Sadie Velázquez. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Voz del Silencio de Elena Blavatsky. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Aarón Medina. Edición y revisión del texto Natalia Higinio. Copyright de la producción 2023 Auviblo Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias .